¡Hola a todos! Yo soy Goddard y sean bienvenidos estamos en un nuevo gameplay en esta ocasión como pueden ver en la parte de atrás 100 games minecraft y bueno el mapa está bastante grande es un servidor que encontramos muy bueno antes que nada quiero este presentarles a un amigo que bueno va a estar jugando conmigo en lo que viene siendo minecraft de pc por favor saluda miki y bueno señores este como ya oyeron ahí está mi amigo miguel ote que bueno está en la parte de por atrás mío por allá y bueno este como pueden ver el servidor está bastante grande se los dejaré en la descripción del vídeo si buscan jugar no simplemente tiene hunter games tiene bastantes otras cosas es para premium y no premium como pueden ver yo tengo al bonito steve que bueno este ya sé que no es mi skin y nada de eso pero no soy premium ya pronto seré premium y también quiero disculparme por este subir vídeo tarde que bueno he tenido varias cuando tengo tarea he salido a patinar estudiado y demás y no he podido que carajo que carajo está despareciendo el mapa tienes cuenta premium entra en nuestros no sé pensé que era algo de que me iban a sacar del server y bueno señores este ya vamos a comenzar a jugar lo que viene siendo en minecraft en hunter games espero que les guste y bueno miki vamos este vamos para allá vamos a jugar vamos a jugar un rato aunque los servidores están por allá como pueden ver aquí hay personas este que son premium y no premium en todo esto de minecraft y bueno uno aquí con steve uno se da cuenta de quién no es premium obviamente bueno vamos a ver en el servidor 1 mickey qué tal espera en el 1 va a entrar ya entré en el 1 ok señores ok el mapa está bastante grande de hecho es creo que bueno está bastante grande por así decirlo ok mickey vamos a hacer un team señores en lo que se unen a usted es la acción de todas las personas yo tengo una espada ya se me quitó al golpear se te quita la espada güey yo no sabía pon en el chat un barra y pones kit ok barra ya iba a poner barra y qué y kit kit ajá así y ya dejó la espada y no presionados y agarrar la espada ya la tengo puesta y ya te da unas gotas no me da nada y jugadores me aparece no tienes bueno me apareció no tienes puntos suficientes algo así busca el de la espada de piedra no el diamante a con razón esperen que juntar puntos para usar esos barra kit y a ver la espada de piedra y ahí está ya está y bueno este señores este espero que les esté gustando mis gameplays y demás que bueno este no sé que se diviertan mucho en mi canal quiero agradecerle a mis mil hoy es nuestro vato quiero agradecerle a mil este cuatrocientos noventa suscriptores y bueno cada día vamos creciendo más en este ya se van uniendo más vamos creciendo más en el en el canal también este quiero agradecerles bastante bastante y bueno que vendrán sorpresas y cosas nuevas al canal que bueno sorprenderán a muchos y así vamos a hacer este cosas muy divertidas en el canal también este si les gusta el vídeo por favor pueden dar el like en la parte de abajo también se pueden suscribir al canal que bueno este no cuesta nada yo no mickey que no cuesta nada claro que no todo es totalmente gratis totalmente gratis señores y bueno es este completamente bueno ya que bueno me ayudan a seguir con las series por ejemplo si les gusta esta serie que estoy haciendo de honda games que voy a hacer es el capítulo número uno jugando con mickey este bueno este si les gusta pueden dejar su like y comentario en la parte de abajo si conoces más servidores de igual manera puedes poner en la descripción del vídeo que servidores conoces para que yo también bueno los vaya jugando y bueno les dejaré este servidor que me ha parecido uno de los mejores que encontrado para no premium y bueno señores este vamos a jugar mientras se llena de de tipos que no son premium ahí se nota todo con le ponle barra hg bote 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 escriba sg va este ok entonces escribo barra hg bote espacio bote cuando era botado por bueno que comienza en 30 segundos esta la arena comienza en 30 segundos ya se van yendo más gente bueno señores este ya no somos muchos pero bueno vamos a jugar como pueden ver ya casi la sala está llena y señores tenemos 20 segundos 20 segundos mickey ok vamos hacia la cama hacia la cama ok mickey no 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 vamos hacia hacia el estante en la mesita de allá vale vale entonces no recogemos o recogemos rápido si recoge lo que te puede que carajo creo que ya con esto botitas manzana ya vámonos mickey vámonos voy ok señores ok señores ok señores ok señores ok señores vamos incluso a ponernos botas casco y vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí aguas ahí hay uno ahí arriba ya lo sé mickey dónde está un carajo no me dieron no me dieron no ok mickey dónde estás aguas 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 vamos vamos por ese vato vamos por ese vato dale 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 muere estúpido muere 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 que carajo no le hago daño es en serio it's really it's really it's a really aguas mickey perdón dime que tú si le haces daño dime que tú si le haces daño oh 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 que carajo mickey corre 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 no concha su madre concha su madre señores concha concha su madre como carajo como carajo esto aquí se ve la preferencia en los premium no premium señores mato un vato con con ahí está apareciendo la imagen en pantalla para que que vayan a matar al hijo de puta oh me voy a matar señores al hijo de puta ok vamos a seguir mickey y vamos a otro hondergames si vale mickey agarras lo que puedas oh ok ya se unió un premium ese tipo hay que tenerle cuidado oh carajo carajo no vi el tiempo no vi el tiempo ok vamos a detenernos esto esto ahhh carajo corre 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 ahoy nada mas no agarre ni madred nada 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 ahí vienes no si yo считo ahí sube el árbol sube el árbol ALOTARSAN señores vamos a subir el árbol aquí arriba me pongo mis botitas que bueno creo que es lo único que conseguí ok si es lo único que conseguí aquí hay una cofre Tengo casco de De oro y de Oh, yo también ya tengo casco De esta cosa Unas flechas Por si acaso Y unas manzanas Vamos a ponernos todo Las botas, el casco Me falta la pichera Ok, Mickey, ¿tú dónde estás? Acá arriba, de ti ¿Ya me viste entonces? Sí Oh, cosas de oro, señores Tengo unas botas de oro, Mickey, por si las quieres Yo también tengo botas de oro Creo que fuimos los más putos Aguas No lo vi Es premium, señores Bueno, tiene un chingo de cosas, así que no me arriesgo Mejor corro Sube, como Tarzan Bien atrás de mí Eso es un C, eso es un C No Shit Ok, señores, corre Corre, 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 corre Uh, esquívalo Esquívalo En los árboles, por los árboles, por los árboles Ok, señores Ok, señores Sé que no No podré matarlo ¡Ya, mané, hijo de puta! No, no, no Carajo, carajo, señores Ah, ¿tú ya estás aquí, Mickey? HG, bote, ¿no? HG, bote Ahí está Al parecer cuando pones eso La gente se une de puta madre Sigue Al parecer todos tomos no premium Así que, bueno, tenemos posibilidades de De ganar A menos de que entre alguien premium Y, bueno, tenga una buena conexión Donde con una ¡Oh, ya entró el premium! ¡Jesús! ¡Jesús! Exactamente es Jesús, señores Maldito Jesús Ok, señores Vamos a luchar contra Jesús Que bueno Es algo ateo ¡Oh, ya! ¡Uh! Ya se unieron más vatos, Mickey Te digo Ok, este Como pueden ver Ok, 10 9 5 4 A la casita, Mickey A la casita Lo que puedas Pepénatelo 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 ¡Oh, no! Yo quería el casco Maldito Ok, vámonos, Mickey Vámonos por acá Por acá Ya sabes No me cubrí ni nada ¿Ya me viste? Vente por acá Ok, ok Sobre ese, sobre ese Sobre ese de aquí ¿El Kevin? Vale, vale, vale Dale, dale, dale Dale, dale Aguas Aguas No, no, no Todos tienen que venir los más pros No, por favor No me maten Corre, Mickey Corre ¿Te mataron? Ya morí Ah, carajo No sé si hay alguien detrás de mí Vamos a escondernos en esta linda y humilde casita Si hay alguien detrás de mí Si hay alguien detrás de mí No Oh, shit No No Carajo Muere ¿Dónde estás? Hola, soy un Steve Al igual que todos Excepto esos Esos cuatro que son Jesús El cerdito Y bueno, aquí tenemos un vato que descargó Su skin de skin editor Ya que no tiene mucha creatividad Y bueno, lo está diciendo un tipo que está utilizando Steve Hola Ok, vamos a continuar Algo Ok, vamos a Hacia la cama, Mickey ¿Hacia la cama? Vale Sí, ¿no? Ahora Vale O vamos hacia la puerta Atrás de ti Mira Vamos a esos cofres que están allá O agarramos lo de aquí Ok O vamos volviendo por aquí Por el El mueble de ahí Deja, pongo Vamos a poner barra HG Y bote Que bueno, significa que ya comencemos Ha botado para que comience la arena Ok, Mickey Tenemos que ganar uno Uno mínimo, señores Tenemos que ganar un Hunter Games Irnos con las cosas victorias ¿Sabe que está saliendo en un gameplay? Hola amigo Mer14 ¿Estás saliendo en un gameplay? Estás muy feo Pero bueno Ok, vamos a Ok, ya entraron varios vatos Al parecer ahí tenemos a Chucky Que bueno, va a jugar con nosotros Vamos a Vamos a jugar con Chucky Y bueno, aquí varias eminencias Del terror Excepto este vato Que bueno, este vato Se descargó de Skin Editor Ok, señores Tres Dos Uno ¿Cómo está la verga? Cambia ¿Hasta la verga? Uy, nada más me quedé con esto Uy, uy, uy No puede ser Corre, corre, corre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo dos espadas de diamante Corre Corre acá ¿Dónde estás, Mickey? Al mueble blanco Al mueble blanco Sí, voy Abajo del mueble blanco Mueble blanco es como una litera Algo así, ¿no? No escogí pack No escogí pack Ya te vi Voy para allá No escogí pack Mickey, necesito una espada Mickey, alguien viene por mí Mickey, ayúdame Alguien viene por mí Mickey, ¿dónde estás? Espera, espera, espera Ahí, quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate ¡Ay! Mickey, ayúdame Sube, 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 sube No pude, no pude Mickey, Mickey Sálvame a un Jesús Cristo Jesucristo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mickey, necesito tu ayuda No mames ¡Ay! Te tiré las espadas ¿Por qué no? Te quedé separado Para darte una ¿De qué tenías las espadas? ¿O qué chingados? De diamante Pinche Mickey ¿Qué pedo? Laj, señor Laj Me presento Yo soy Goner Ok, vato No me mates, por favor Este, simplemente Quiero esconderme Hasta que pase todo Unas botas Creo que esto puede servir Haz alianza con la espada ¿Con la espada? ¿Es en serio, Mickey? Ok, no tengo espada, Mickey Se me olvidó poner El estúpido kit No me mates, por favor Ok, alguien viene Creo que alguien viene Listo a salir ¿Sabes? Debiste haberte quedado parado Ah, creo que sí Te hubiera dado una espada de diamante Y hubieras podido sobrevivir, eh Ok, estoy en una esquinita Ok, señores No hay que ser gallinas Ok, los dos vatos Creo que se quedaron quitos Están conversando Yo mientras tengo que aprovechar Ese momento de debilidad En el equipo contrario Uy, me espantaste, pinche Mickey En el equipo contrario Para poder Ok, vamos a agarrar Mierda que no me sirve nada ¿Es en serio? Cámara Te digo Debiste haberte quedado parado Nadie viene por mí Pero no Ok Tengo un chingo de armadura Pero no tengo Ni una madre de espada Ok, señores Ok, señores No, ya me vio Ya me vio Ya me voy Amigo, amigo No tengo espada Por favor Puede ser comprendible Por favor Por favor Te dejaré ganar Ayúdenme Ayúdenme Uy, si viene detrás de mí Uy, viene detrás mío No 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 Si estos están listos Prepárense bien sus armas Todos tenemos que ganar Todos tenemos un objetivo en la vida Y el objetivo en la vida de todo un gamer Es ganar un Thunder Games en el microphone Que suene algo patético Ese es nuestro objetivo de la vida, señores Para eso nací Bueno ¿Se escucha eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Tú qué? ¿El taladro? Algo ¿Se escuchó algo? Uy Me distraes, Mickey Ya sé tu estrategia Es de sobrevivir y matar Claro, claro, Mickey Claro Uy, uy, uy La madre Yo tengo arma Ya ¿Dónde estás? Vámonos, Mickey Métete, métete adentro Al castillo eso Vale, vale Voy detrás de ti No me mates, amigo No queremos empezar tan rápido Vete hasta el final Vale, vale Y voy, voy atrás de ti Hasta el final Y te subes por la escalera de la derecha Vale, vale Y voy Va, Mickey Ah, maldita cosa Gracias Aguas, aguas Mickey, Mickey No Concha madre Concha madre Alguien por atrás Tenemos al señor Planta Jugando con nosotros Señor Planta ¿Qué se siente estar quieto? ¿Qué se siente salir del hábitat normal Para jugar un Counter Games? Ok, me parece bastante bien Bastante interesante Este, señor Planta Por favor Nos podría decir algunas palabras Ya que usted Se movió El señor Planta se mueve El señor Planta se mueve Ok, soy una mamada Oye, hay que bajar más Porque ya probamos esa Ok Ok, señores Voy a decir un arquero Como la chava esa Que no me acuerdo su nombre Pero está apareciendo En pantalla La chava esa Vamos a jugar Bueno, Miguel Ote La de juegos del hambre La chava La Katniss Esa Ah, no me acuerdo su nombre Pero yo no leo esos libros Es más, yo no leo libros Pero bueno, señores Vamos a jugar Ni siquiera es un libro Bueno, así es un libro Pero lo pudiste haber visto En una película Lo vi en la película Digo, señores Lo vi en la película Pero obviamente Esa película no me gustó Así que no me sé El nombre de los actores ¿No te gustaron? Sí, pero No me llamaron mucho la atención Como para enterarme Los nombres de los actores De hecho, nunca me aprendo El nombre de los actores Ok, vamos a comenzar De hecho, nunca me aprendo El nombre de los actores No sé por qué Pero bueno Nunca me aprendo A la madre A la madre A aquella, a la madre Necesito Para el ascender Ya vámonos, Mickey No te dije para dónde A la casa de atrás A la casa de atrás ¿Hacia dónde? Acá Este, acá atrás Ahí ya te vi Ahí voy Ahí voy Ahí voy Corre Vamos por acá Ok, señores Por allá Con la madre, señores Parece que vamos a morir Mickey y yo Regresate Mickey No vayas por la casa de acá Ok, soy un pésimo arquero Bravo ¿Dónde estás? Ok, si le pegas Estaría muy bien Hago así Ah, soy un excelente arquero Carajo Ok, Mickey Este, se desconectó La diadema un poco Podrías volver a conectarla Please Nada, qué onda Mickey, aquí hay uno Aquí hay uno Dale ¿Dónde? ¿Dónde? No te veo Se quedó quieto Ahí está Lo maté Necesito una espada ¿No tienes una espada? De lo que sea Nomás tengo una Ok Maldito Haga esta cosa Espérame, Mickey Que necesito un arma No hay armas, señores Como pueden ver En Thunder Games Me siento muy estúpido Ok, Mickey ¿Dónde estás? Mickey ¿Dónde estás? Ahí estás Ok Me habías espantado Sí, güey Es que ¿Ya le diste? No Necesito una méndiga espada, señores Mínimo de madera A ver Vamos a ver los materiales que tengo Ok No tenemos ni madres O sea Vamos a hacer una Una espada de ni merga Porque no tenemos nada Nueva espada ni merga No hace nada Ok, Mickey Vamos un poco para allá Vamos a ver Este Incluso vamos a pasar No puede decir ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Qué? Dice Chau Aguas, aguas Mickey Aguas Shit Shit ¿Qué? ¿Lo mataste? Lo tiré Aguas atrás, aguas atrás, aguas atrás Aguas atrás Aguas atrás, aguas atrás Uy Uy No 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 ¿Cómo? Quit Ya lo sé Pero para Quit Vamos a escoger el del espado Cuatro Tres Dos Uno Ah Gunner es algo torpe, señores Ya me voy Vente, Mickey Ve por acá ¿Dónde? Ahí voy Voy detrás de ti Ya me viste, ¿verdad? Hay que subir a lo más alto Sí No te vayas a caer, ¿eh? Ah, carajo Olvídalo Vámonos Te dije Ahí viene un vato Ahí viene un vato, Mickey Hay que matarlo Ok Espera Ok Ok Tengo un diamante Esto Tengo lingotes de hierro Que no sé para qué me pueden servir No se ve para nada Bueno, no Oye, hasta eso agarramos un lugar vergas Nadie viene Sí ¿Dónde estás? Cosa acá Otra espada por si acaso Y bueno, ya Mickey Ya estamos Espera Aguas, aguas Mickey Ay Ay, ya morí Morí, 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 morí No, no mames No mames No mames No mames No mames No mames Ahí está Miguel Y bueno señores Aquí me despido Estoy en la cámara frontal Mickey Por si quieres saber algo Bueno señores Como ven Estoy saltando y golpeando Bueno, ya saben señores Ya saben Like favoritos Comentos Suscríbanse Nos vemos otro video Y espero que les haya gustado este Dejen su like Si quieren más Comenten en la parte de abajo Y bueno, este servidor estará en la descripción del video Si les encantó Si les gustó Ya saben Simplemente pueden dar en el botón de suscribirse Que es totalmente gratis Y bueno, ayudan a subir y crecer este canal Señores Y bueno señores Aquí me despido Ya saben Like favoritos Comentos Suscríbanse Recomienden los juegos que quieran que juegue en PC En los comentarios Y bueno Aquí me despido Ya me despedí varias veces señores Despídete Mickey En un logo manda Sale Bye Cámara Y unos vidrios rotos señores Y bueno Aquí nos despedimos Bye Chau